Sal, 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 sal Sábado y domingo, vámonos al mar A comer oscritas con limón y sal Sábado y domingo, vámonos al mar A comer oscritas con limón y sal Hay conchas de camarones Caracoles de a la mar Pero yo prefiero La sonrisa saborears Sal, 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 sal Marip hundreds Sal, 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 sal. Sal, 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 sal Sábado y domingo, vámonos al mar A comer los tritas, con limón y sal Sábado y domingo, vámonos al mar A comer los tritas, con limón y sal Vamos a la playa, a nadar y a reposar Hay uno de cumbia, en la brilla tropical ¡Sale! Dos en a dos tritas, al ritmo del grupo Sanzibar Sábado y domingo, vámonos al mar A comer los tritas, con limón y sal Sábado y domingo, vámonos al mar A comer los tritas, con limón y sal Sonia, Carla y Lupe, Carolina y Lupe Todas ellas quieren, las otras probar también Oiga mami, la invito a una docenita y dos tritas A tres tritas, al ritmo del grupo Sanzibar Una docenita y otra bien fresquita Una docenita y otra bien fresquita Una docenita y otra bien fresquita ¡Gracias! ¡Gracias!